Mi querido Ricardo, ¿por qué no? Antes de que te vayas, también hablamos de panistas sinvergüenzas, de panistas cínicos, hipócritas. Y la más clara representación, la máxima representación de lo que estoy diciendo es Felipe Calderón. Fíjate que se está colgando de este secuestro, asesinato de ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas para el golpeteo y la politiquería. Hace una hora Felipe Calderón retomó un artículo del Universal que dice Américo Villarreal financiado por el cártel del Noreste, de acuerdo a autoridades de Estados Unidos. Y bueno, Felipe Calderón retoma esto y dice, ahora que mataron a dos americanos en Tamaulipas, por cierto, qué rápido los encontraron. Pues qué rápido es para escribir en Twitter cuando le conviene a Felipe Calderón, porque seguimos esperando que se pronuncie. Pero seriamente, para aclarar sus vínculos con Genaro García Luna, el declarado culpable por recibir sobornos del narcotráfico cuando era titular de la AFI en tiempos de Fox y cuando fue su super policía, su secretario de Seguridad Pública en el sexenio de 2006 a 2012. Bueno, pues ahí anda Felipe Calderón retuiteando incluso a Héctor de Mauleón que dice, le van subiendo el tono a López Obrador, el avance de los cárteles durante su sexenio ya es inocultable. En Estados Unidos han tomado nota y tarde o temprano esto le traerá consecuencias al grupo gobernante, algunos de cuyos miembros están embarrados hasta el cuello. Bueno, pues te digo, anda muy interesado Felipe Calderón en estos temas, que están embarrados con la sangre que provoca el narco. Y bueno, si en algún momento me equivoqué en la mañanera al referirme a un a un refrán que usaba mi nana que en paz descanse, hoy sí espero citarla correctamente. Para criticar hay que tener la lengua larga y la cola corta y Felipe Calderón tiene la lengua larga, la cola larga y embarrada de calabaza. Lo quiera aceptar o no, nos quiera jugar el dedo en la boca o no, Felipe Calderón no tiene, sobre todo en esto, autoridad moral, mi querido Ricardo Sevilla. No, no la tiene en absoluto, pero quizá no había redes sociales, quizá no había redes sociales y por eso no se daba cuenta. No había quien le dijera que Genaro García Luna era un narcotraficante que estaba apapachando al cártel de Sinaloa, que le estaba allanando el camino. No había quien se lo dijera, no había quien le dijera que se estaba reuniendo en un restaurante de lujo, ahí con todo el desplegado que estos personajes traían siempre. Ahí en Paseo de la Reforma, muy cerquita de la embajada de Estados Unidos, nadie le dijo, no se enteró, no se percató de que ahí estaba en una reunión con un narcotraficante. Para darle sobornos millonarios al superpolicía de Felipe Calderón, por supuesto que lo sabía y sabe muy bien que va a estar siempre detestado durante toda la historia. Si vemos estas biografías de los expresidentes, va a haber algunos que usted diga, estos fueron los presidentes emblemáticos del pueblo de México y ahí va a encontrar a los nombres de Benito Juárez. Ahí va a encontrar el nombre de Andrés Manuel López Obrador, aunque haya gente que no le guste. Y va a encontrar entre los nombres repudiados a Porfirio Díaz, a Felipe Calderón, a Carlos Salinas de Gortari, que están años luz del trabajo que hizo un personaje como Francisco I. Madero. Claro que debe ser muy vergonzante darle énfasis a esto que garrapatea Héctor de Mauleón. Yo recuerdo perfectamente porque ha circulado una y otra vez en las redes sociales un pequeño fragmento de una pregunta que le hace Julio Astillero y ahí le dice ¿Y tú cuestionaste en algún momento esta política de Felipe Calderón? No, yo estaba en otra cosa y ahí se queda. Estaba en otra cosa. ¿Qué estaba haciendo Héctor de Mauleón? Lustrándole los zapatos a Héctor Aguilar Camín, cobrando con ahí con, no con la mano izquierda ni con la mano derecha, sino con las dos manos, dinero de Miguel Ángel Mancera. Hay que recordar que son amigos, que fueron amigos, que hubo un fideicomiso de la Ciudad de México que era repartido precisamente entre estos personajes. No son periodistas ni analistas, son simple y sencillamente tergiversadores de la información que harán de todo por congraciarse con sus empleadores en turno. Si López Obrador les pagara, la boca les callara, pero como no les va a pagar, ya se dieron cuenta perfectamente de eso, van a continuar berreando, van a continuar criticando. Pero si nosotros vemos y nos informamos a través de la conferencia mañanera, si atendemos muy bien a los medios de comunicación independientes, vamos a tener una formación muy sólida y nos vamos a hacer una idea muy concreta de lo que en realidad está sucediendo. Por supuesto que Felipe Calderón tiene la lengua larguísima, tiene una cola de cierpe, una cola absolutamente pringosa, un sujeto que imagínese usted, quién sabe dónde andará, pero no es capaz de presentarse en este país. Llama muchísimo la atención que los panistas apenas se les sienten ellos que algo están debiendo y se van, están fuera del país, Ricardo el Cerillo Anaya, este personaje ebrio hasta las cachas y van huyendo. Así van huyendo los panistas, en una de esas vemos a la gente del INE también huyendo, ya se fueron por lo pronto del INE los altos funcionarios, en una de esas hasta van a escapar del país, mi querido Vicente. Pues estemos al pendiente, mi querido Ricardo Sevilla, yo siempre agradecido por llegar a la cita con la audiencia de Sin Censura. Y maestro, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tu canal de YouTube, en tu cuenta de Twitter, en donde estás sacando hilos que les está provocando mucho ardor en el que te conté a esos opositores, a esos pseudo intelectuales, a esos históricamente chayoteriles y obviamente también que estén al pendiente de tus columnas, de este espacio Sin Censura. La invitación de todos los días, maestro. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, estamos publicando justamente esos hilos con datos duros. Así que síganos, por favor, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla. Así nada más, síganme por favor en Paralelo 24, donde estamos sacando también notas, artículos y reportajes especiales. Síganme en el diario Basta, hoy publiqué columna sobre la invasión del ITAM a la UNAM, porque seguimos con ese tema, no hay que quitar el dedo del renglón. Síganme en los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media. Y por supuesto, aquí en la Familia Sin Censura, de donde somos orgullosamente miembros y estamos participando aquí con todo lo que da. Síganme, estamos al filo de las once de la mañana y aquí continuaremos si todo marcha bien. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y permanecemos al pendiente con la información. Claro que sí, mi querido Ricardo, el maestro Ricardo Sevilla, y las cosas que se vienen, que ya les daremos detalles. El maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. Te mando un abrazo, Ricardo. Otro. Gracias, gracias al maestro Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Gracias. Gracias.